Estamos con Adrián Díaz, virólogo, y justamente a él le preguntamos, ¿cómo estamos? Porque la verdad que el clima cambió de nuevo, mucha humedad, lluvia, y otra vez estamos con la presencia ya de casos autóctonos. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, esa es la preocupación de ahora, es que se adelantó mucho la aparición de casos autóctonos. Estamos acostumbrados de que los casos autóctonos en Córdoba aparecieran, ni siquiera los autóctonos. Primero siempre aparecían casos importados aproximadamente a principios de diciembre, mediados de diciembre, y ahora tenemos a mediados de octubre, ya tenemos dos casos autóctonos que habrá que ver cómo evoluciona para ver si realmente esto marca el inicio de la temporada de circulación de virus o puede autocontrolarse, digamos, este foco. Y en el caso de lo que está pasando en Mendoza, ¿se puede aplicar este método del mosquito rojo en Córdoba? Sí, es un método que se puede aplicar en cualquier lado. Hay que hacer una evaluación primero, porque ¿qué es lo que pasa? El fundamento de este método es esterilizar a los machos, liberar una cantidad sostenida y suficiente de machos al ambiente para que esos machos copulen con las hembras, las hembras ovipongan, es decir, que pongan huevos en el ambiente y que esos huevos no son fértiles. Es decir, cuando el tiempo va pasando, la población de mosquitos va a ir disminuyendo. Ese es el objetivo de este método y es por eso que se pide que no se maten estos mosquitos rojos porque son los que van a impedir que la población de mosquitos siga creciendo. ¿Y ustedes están trabajando en la posibilidad de hacerlo aquí en Córdoba? No, acá no. Este tipo de metodología no se está implementando. La municipalidad de Córdoba sostuvo un par de charlas con el World Mosquito Program, que son los que desarrollaron el método de Volvaquia para disminuir la circulación de virus transmitidos por Aedes aegypti, que ha sido un método bastante eficiente en algunas partes del mundo y que acá en América, en América Latina, se ha probado en Brasil, en El Salvador, Nicaragua y Colombia. Y bueno, es un proceso también relativamente novedoso que se está evaluando en el campo. Claro. Es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta, necesita de la responsabilidad individual, de saber que hay que limpiar los lugares donde puede el mosquito allí posicionarse. Pero, ¿qué está pasando a esta altura del año, cuando ya tenemos estos dos casos? ¿Nos relajamos un poco hasta que no vemos muchos casos? No, no, para nada. Justamente lo que hay que hacer con este tipo de enfermedad... Pero digo, ¿ustedes qué ven? ¿Que la población se relaja cuando hay pocos casos hasta que no ven que han avanzado más? Sí, esa es la percepción que tiene la gente. De hecho, siempre dicen, bueno, llegó el invierno y se acabó el problema. Y en realidad, el problema no se acaba porque lo que queda es el estado de resistencia del mosquito, que son los huevos. Entonces, claro... Esos no solo están en el patio, ¿no? No, esos están en todos los objetos que funcionaron como criadero, quedaron adheridos a la superficie del criadero. Y entonces, aunque estén afuera y se hayan secado y hayan recibido el frío del invierno, con las próximas lluvias, esos huevos que tenían el embrión, van a salir la larva, la pupa y ahí el adulto. Por eso es que las acciones, y en esto la municipalidad ha hecho algo muy bueno que hacía mucho tiempo que no se hacía, que era el plan de descacharrado. Es un plan organizado donde los vecinos pueden ir descacharrando, ir limpiando objetos que no utilizan. Y de esa manera, uno va disminuyendo la disponibilidad de criaderos y, por lo tanto, va a ir disminuyendo también la abundancia del vector. Por último, Adrián, hay mucha gente que tuvo dengue, no consigue la vacuna. Los que tienen la posibilidad de conseguirlo no pueden entrar fácilmente al CIDI. ¿Qué debemos hacer? Bueno, si han tenido dengue y si están dentro de los grupos que seleccionó la provincia para recibir la vacuna, chequeen CIDI porque seguramente les ha llegado la notificación para vacunarse. Y otra cosa que quiero dejar muy en claro, la vacuna en esta temporada no va a ser una acción en la cual podamos confiar mucho. No va a ser efectiva ahora. No porque no sea efectiva la vacuna, sino porque probablemente sea escasa. O sea, tengamos en cuenta que para todo el mundo, dengue es una problemática mundial. Argentina es solamente uno de los más de 15 países que la sufren y hay un solo laboratorio que produce la vacuna en todo el mundo. Entonces, las dosis que consiga el gobierno de Argentina o los gobiernos provinciales van a ser escasas, van a ir en cuenta gotas y no sea probablemente un buen porcentaje de la población que alcance a vacunarse esta temporada. A cuidarse entonces. Gracias, Adrián. Siempre. Seguimos. Seguimos.